Gracias por ver el video. Y forma parte de esta gran familia. Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook. Miraflores TV Digital. Interactúa con nuestra cuenta de Instagram. Miraflores TV Digital. Si te perdiste algún programa en vivo, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Miraflores TV Digital. Porque tú eres parte de nuestra historia. Desde hace 84 años. No te desconectes. En breve. Cataleya. Todos los miércoles a las 8 y cuarto de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Nuestra historia no es de ahora. Ese corazón lo conoces desde hace mucho. ¿Recuerdas cuando prendías tu radio y estabas listo para sintonizar la mejor música en toda Lima? Y los comentarios del día a día que marcaron una época de oro en las comunicaciones. Eslogans como Miraflores te quiere. Tu radio, cada día mejor. Sonido clarito en tu radio. La esquina de la alegría. Y ahora, una mirada diferente. No hemos cambiado. Seguimos siendo ese recuerdo que está presente en tu corazón. Fundada en 1935. Ahora en todas tus redes sociales. Miraflores TV Digital. Porque todos somos comunicadores. No te desconectes. En breve. Cataleya. Todos los miércoles a las 8 y cuarto de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Miraflores TV Digital. Cambia su propuesta cotidiana. Porque todos nosotros debemos ser escuchados. Ampliando nuestros contenidos en vivo. Y el desarrollo de la actualidad cultural, política, social, científica y deportiva. Lo que pasa en Perú, en Sudamérica y el mundo que nos rodea. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Miraflores TV Digital. Porque todos somos comunicadores. Hola, muy buenas noches. Tengan un saludo cordial, lleno de buena energía y buenas vibraciones. Les saludo a su amiga Cataleya. Estoy contenta de estar con ustedes esta noche nuevamente aquí. Siendo exactamente las 8 y 25 de la noche por la plataforma Miraflores TV Digital. Hola, Yas. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Ahí sí me escuchas? Ay, te escucho perfecto. Muy buenas noches a todas las lindas personas que ya están conectadas aquí en Cataleya. Tarot como Yadarín Mesa. Tenemos también a Ernesto Palma que ya está en camino para que sea la voz sensual del programa. Por supuesto. Y también por ahí tenemos a Andrea Chiquihuanca. ¿Cómo están? Sean bienvenidos, Verónica Mesa. Ya estamos iniciando el programa junto a Cataleya. No sin antes también volver a decir muchas gracias a nuestra querida. A la señora Betty Columbo. Llegó su pedido aquí para Ernestito, para Yas, para Daniel, para todos. Muchísimas gracias. Nos encantaron los chifles, de verdad. Estaba un buenazo. Estaban muy ricos. Aquí yo les guardo un poquito a Ernesto para que disfrute también. Muchas gracias a toda esa gente linda de Piura, la señora Betsy. Muchas gracias por todo su cariño. Estamos muy contentos. Ya saben, pueden seguir mandando más. Manden todo lo que quieran. Que acá yo se los hago llegar a los muchachos de la plataforma. No se preocupen. Va a llegar. Va a llegar de todas maneras. Así es. Y déjame informarte que tenemos aquí a uno de los familiares de la ganadora de la semana pasada. Ah, bien, perfecto. De Solange. Ella ya se encuentra aquí. Va a recibir su premio en breves minutitos nomás. Pero vamos a empezar con el horóscopo de la semana. ¿Qué te parece, Catalia? Me parece muy bien porque ya saben que hoy les tengo dos rituales maravillosos. Un ritual abre caminos y un ritual para el amor que está súper buenísimo y súper sencillo. Con materiales recontra facilísimos que lo van a encontrar en casa. Así que no se compliquen lápiz y papel que tienen que apuntar los materiales para los dos rituales. Ok. Vamos a iniciar entonces con el primer signo del Zodíaco. Para Aries. ¿Qué nos trae esta semana a nuestros amigos de Aries? Vamos a ver cómo nos va contigo, mi querido Aries. Vamos a ver. Mi querido Aries, viene una semana muy decisiva para ti. Una semana de grandes descubrimientos. Vas a descubrir un montón de cosas que se estaban hablando a espaldas tuyas, mi querido Aries. Pero de todas maneras, de todo eso, vas a salir triunfante, airoso. Yo te felicito. ¿Qué dice tu ángel para ti? Dice, soy curado y fortalecido por el poder del amor divino. Muy buena semana para ti, mi querido Aries. Muy bien, Aries. Vamos ahora con el signo de Tauro. Tauro, mis amigos de Tauro. Vamos a ver. Tauro, la carta del diablito te habla sobre tentaciones para ti. En las de bastos. Ese viaje que tanto deseas te va a dar, mi querido Tauro. Aparte, te sale el dos de bastos. Hay que cuidar un poquito la salud. Mi querido Tauro, no te excedas. No me hagas muchos desbarajustes en la salud, mi querido Tauro. ¿Qué dice para ti el ángel? Dice, a través de la gracia divina, soy capaz de conocer el sendero correcto. Vamos con nuestros amigos. Muy bien, Tauro. Tauro sigue con el sendero correcto. Géminis. Vamos con Géminis. Así es, van a estar tentados mis amigos de Tauro. Vamos a ver con Géminis. Sí, cuidadito chicos. Wow, la carta de la estrella marca para ti una muy buena semana, mi querido Géminis. Al fin te vas a liberar de muchos trabajos, de mucha tensión, mi querido Géminis. Hay que controlar un poquito el carácter, ¿correcto? Después te va a ir muy bien. Ven, disfruta tu semana, disfrútala, que te va a ir muy bien. Y la carta del poder te dice, el poder del amor divino me protege y me envuelve. Vamos por buen camino. Uy, 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 me toca una semana muy buena. Aprovecha, mi amiga. Ya vamos con nuestros amigos del cáncer, nuestros lindos cangrejitos como nuestra bella Cataleya. Por supuesto, la carta de la reina de copas. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Cáncer, una semana muy pesada. Ya la vamos a acabar al fin, esta semana súper pesada. Pero llegan las recompensas. Así que no te pongas mal, mi querido cáncer, porque ya acaba todo lo malo y empieza todo lo bueno. Como el signo de nosotros, vamos avanzando bien. Es una muy buena semana donde se va a concretar muchas cosas. Y el ángel dice, mi alma descanse en la verdad de que mi ser es eterno. Así que vamos a ir bien. A ver, esta semana está un poquito pesadita para la mayoría de los signos, pero vamos mejorando poco a poco. ¿Ya? Así es. ¿Y qué tal si vamos con las primeras dos consultas de nuestros amigos del Facebook? Que ya están ahí con el hashtag de esta noche que es Rituales Cataleya. Ajá, Rituales Cataleya. Ese es el hashtag. Ese es el hashtag de la noche, chicos. Ya saben, tienen que utilizarlos. Y por ahí nos están pidiendo más chifles. Bueno, si están cerca de Miraflores TV Digital, ya saben que pueden subir aquí al quinto piso. Y nosotros le damos la bolsita. Lo que quedaba de las chifles. Estaba muy, muy rico. Estoy con tarot nuevo, estoy con un tarot maravilloso. Un tarot maravilloso, claro. ¿Un tarot de qué? A ver, cuéntame un poquito. A ver, este es un tarot egipcio. Ya, no puedo dar el nombre de la persona que me lo regaló todavía. ¿No? Pero este tarot egipcio es muy bonito. Estoy estrenando tarot para ustedes. Así que pueden preguntar todo lo que quieran. El tarot está muy bonito. Esta es la parte de atrás. Es perfecto. Tiene todos los jerolíficos. Es hermoso. La parte de atrás está muy precioso. Está para estreno. Entonces, vamos a ver qué dice el tarot egipcio para nuestra querida Rosita Zavala, que es del signo de Pisces, y nos pregunta sobre la salud y la economía. Vamos a ver, vamos a ver, mi querida Rosita. Buenas noches. A ver, sobre la salud y la economía. Hay que cuidar un poquito, mi querida Rosita. Hay temas de salud, ciertos dolores en la espalda baja y dolores de cabeza. Tienes que cuidarte. La economía va a ir muy bien. Tú eres una mujer de suerte. Los piscianos son mujeres y hombres de suerte, de dinero. Todo lo que ellos desean lo consiguen. Tienes un triunfo a tu lado. Y si recibes bendiciones de Dios, eres una persona muy buena. Te felicito. El 8 de oros te habla sobre dinero. Éxitos para ti. Así que no pienses mal. La salud se va a mejorar. Y el dinero está por buen puerto. Suerte, mi querida Rosita. Bueno, Rosita, ya tienes tu consulta. Y queremos mandarle saludos también a Nadia Palomino, que se acaba de conectar con nosotros. A Brandy Lucía, que también está ahí. Y ella es del signo de Capricornio. Así que vamos a ver. No me ha dicho exactamente qué consulta, pero debe ser algo general. Vamos a ver. Vamos a ver. Para nuestros amigos de Capricornio. Nuestros amigos de Capricornio. Yo te veo una semana a ti un poquito pesadita. Pero todo lo que tú has venido cosechando, lo vas a recibir por bueno. Así que te felicito. Te sale una muy buena carta, la carta de la estrella. Yo te deseo todos los éxitos para ti, tanto en lo laboral como en lo económico. Suerte, mi querido Capricornio. Te va muy bien. Súper bien. Muy bien, Brandy. Ya sabes que te va a ir excelente. Aquí nuestra querida fan destacada, Yaralín Mesa. Ella también fue una de nuestras ganadoras. Sí. Está aquí preguntando cómo le va a ir en el trabajo. Ella es del signo de Aries. A ver, en el trabajo, en el trabajo. Vamos a ver. Sale la carta de la emperatriz. El 9 te dice que hay que tener mucho cuidado. El 9 de espadas. Con los ciertos comentarios que vayan hacia sobre tu persona. Pero con la carta de la emperatriz, tú dominas. Te vas a empoderar en todo. Así que yo no veo ningún problema. Querrán tumbarte, pero no podrán. Porque tienes la carta también de la reina y la princesa que te protege. Te protegen seres que ya no están acá en la tierra. Seres de repente familiares fallecidas te protegen. Así que usted siga adelante, siga caminando, porque problemas no hay. Además, hablan hasta el presidente y no van a hablar de usted. Muy bien, Yaralín. Ya sabes que tú puedes contra todo. Ahora vamos con nuestra querida Nadia Palomino, que ella nos está escribiendo y quiere saber en cuánto tiempo vas a salir de viaje. Vamos a ver cuánto tiempo vas a salir de viaje. Las cartas se te cruzan un poquito, mi querida Nadia Palomino. Tú eres una persona muy fuerte, una mujer de empuje, así que no te dejes. Hay muchas trabas en el camino, pero te vas porque te vas. Así que sigue así persistiendo porque tú te vas a ir. Si de repente por ahora se cruzan las cosas, es porque no es el momento adecuado, pero tú te vas a ir. ¿Entiendes? Sigue para adelante, no hagas caso a nadie y tu objetivo lo logras porque lo logras. Suerte, mi querida Nadia Palomino. Suerte, querida Nadia y otra de nuestros queridos fans destacados de este mes gracias a Ingrid Mucha Escalante. Y ella quiere saber cómo le va a ir en el trabajo. ¿Cómo le va a ir en el trabajo? Hoy día siento que todo el mundo quiere saber cómo le va a ir en lo laboral. Creo que es porque se acerca a fin de mes, ¿no? Debe ser, debe ser por eso, mi querida amiga. Por ahí encontramos algún enamorado. A ver, ¿cómo te vería en el trabajo? Tienes la carta de la Rueda de la Fortuna. Es una carta muy buena. Hay que poner un poquito más de empeño en el trabajo. Sigue adelante. Yo sé que a veces te perturba un montón de gente, pero continúa. Sigue así. Tú eres una persona de un signo muy persistente. ¿Entiendes? Así que continúa. Veo ciertas cositas, pero no te amilanes ni te chicopales. Así que sigue adelante. Yo te deseo mucha suerte, mi querida amiga Ingrid. Muy bien. Ahora seguimos con Verónica Mesa Flores. Ella quiere saber si tiene amistades con mala vibra. Y ella también quiere saber sobre el salud, dinero y amor. Ella es el signo de Capricornio. Vamos a ver. Definitivamente amistades de mala vibra. Hay, hay porque tienes carta acá. Especialmente hay personas que se ponen a conversar. Cosas que no son buenas. Tienes que tratar de alejarte de este tipo de personas. Especialmente de las personas de te desmestiza clara. ¿Ya? Así que yo te deseo muchísima suerte. Creo que eso podría ser un buen tema para la siguiente semana. ¿Cómo alejar a las personas de mala vibra? Claro, claro. ¿Cómo sentir? O sea, todos somos vibración. Y realmente a veces se siente, algunas personas le dan dolor de cabeza. Por ejemplo, a veces tengo clientes que estoy atendiéndolos y tienen un poquito de mala energía y me duele la cabeza. Entonces a esa gente hay que ayudarlos definitivamente. Ahí voy a hablar de los cuarzos también, del poder, de la curación de los cuarzos. Así es, Verónica, ya sabes, tienes que contactar a Cateleya al 937-277-479 para que ella te ayude a limpiar tu energía. Claro. Así es. O si no, contáctala por sus redes sociales en Facebook como Cateleya-Tarot o en Instagram como Cateleya-Miraflores. Bueno, vamos a seguir con las consultas. No sé antes decirles, chicos, por favor, que empiecen a compartir la transmisión y las consultas por teléfono ya se están habilitando. Así que ya saben, pueden llamar al 967-231-109. Ahora seguimos con nuestra querida Andrea Chiquiwán, que ella es del signo de Acuario, tiene 47 y quiere saber cómo le va a ir en la salud. Vamos a ver, mi querida amiga. Acá hay que cuidar un poquito la salud. Tienes que tratar de cuidarte un poquito de lo que es la parte del cuello, espalda baja. Hay ciertos dolores. Hay que tratar de cuidarse un poquito de eso. No te descuides. Si tienes algún dolor, no dejes que pase así nomás. No con una simple medicina la vas a calmar. Ándate al médico, por favor. No es de gravedad, pero sí de cuidado. Tienes que cuidarte un poquito la salud. También ciertos problemas con lo que son las piernas. Hay que cuidar también problemas con la circulación. Ya, así que no te descuides, mi querida amiga, que nada es grave, sino de cuidado. Bien, aquí tenemos a Joana Mesa Flores. Creo que es hermana. Bueno, no importa. Mientras que estén las hermanas Mesa, todo es posible. Joanita, ¿cómo estás? Buenas noches. Y ella tiene la consulta del paquete completo. El paquete completo. El paquete completo y desde el signo de Pisces. Vamos a ver el paquete completo. Mira, la carta del sol te habla sobre logros. Logros que tú vienes ahí, vas a cumplir esos logros. Ya no son sueños, sino son logros que se dan. El cuatro de espadas te habla que hay que cuidarse un poquito de los robos. Cuidado con los robos, se te pierde algo. Hay que tener mucho cuidado. Veo también una reunión, unas copas que pronto vas a tener. Lo que sí me preocupa es el tema de la salud, porque tienes la carta de la torre. Esta carta te habla sobre que tienes que irte al médico. No tengas miedo, ve al médico para que, por favor, te revise. Porque veo cama, vas a estar en cama. El tema de la salud no es juego, por favor. ¿Entiendes? Así que, ya sabe, al médico y cuidado de los robos o de las pérdidas. Suerte. Bien, querida Cataleya, cuéntame, así, ¿qué es lo que tienes ahí en tu mesita? ¿Qué son esas cositas que estoy por ahí viendo? ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo los materiales. Acá tengo los materiales para hacer el ritual abre caminos, ¿ya? He venido con todos los materiales y el producto terminado. Ese es un baño buenísimo, muy bueno. Yo espero que lo hagan en su casa. Si las cosas no te están saliendo bien, si de repente te postulas en trabajo y no la agarras. Esto te va a hacer que todas las puertas se te abran por el nombre. Se llama abre camino. Este es un ritual. Es una limpia que lo utiliza mayormente para hacer una limpieza total general. Entiende, claro, que previo antes hay que darse un despojo que es sencillo, es con agüita con jabón neutro. Te enjuagas y esto es el último enjuague. Los materiales son re contra sencillos si lo consigues en su casa. Pero se los voy a dar más luego. Más adelante. Ahorita no, por favor. Porque ya viene el horóscopo. Los siguientes cuatro siglos del horóscopo, mi querida Cateleya. Vamos ahí con ellos. Mientras que las personas siguen compartiendo. No veo que haya mucha gente en la transmisión. Ya saben, todos los que están ahí. Verónica, Rosita, Brandi, Geraldine, Nadia, Yvid, Andrea, Johanna. Todas las que son de la familia Mesa. Empiecen a compartir. Empieza a darle me gusta, por favor. Para que Cateleya pueda darles más información sobre su horóscopo. A ver, nos quedamos en el signo de Leo. Mis amigos de Leo, viene propuestas buenas para ti. Hay un trabajo que se presenta con fuerza acá. Yo también veo acá algo referente al amor. Una conversación en la parte afectiva para ti. Yo veo también aquí situaciones que se presentan buenas. Buenas. Va a ser una semana buenísima, mi querido Leo. Muy buena, muy buena. Yo te felicito. Tanto en la parte afectiva como en la parte económica. Así que vamos a ver qué dice tú, Ángel. Dice, me plazco en el mensaje de amor, hermandad y libertad. Te felicito, mi querido Leo. Una muy buena semana. Muy bien, vamos con el signo de Virgo. Vamos a ver con mis amigos de Virgo. A ver, mi querido amigo de Virgo. Hay que tener un poquito de cuidado con lo que hablas, con lo que dices. No voy a hacer por ahí que puedas ofender un poquito a alguien. Hay que tener mucho cuidado. ¿Entiendes? Hay que también cuidarse un poquito de tomar mucho o de comer un poquito. Hay que tener mucho cuidado, mi querido amigo de Virgo. Aparte de ello, después veo que las cosas se solucionan para ti. Vas a hacer o vas a obtener la compra de algo. Veo que vas a comprar algo o te van a regalar algo y eso es muy bueno. Bueno, tienes la carta de tu ángel, el arcángel Rafael, y te dice, soy curado y fortalecido por el poder del amor divino. Así que también te deseo suerte, mi querido Virgo. No tienes ninguna carta mala, son cartas buenas. A ver, ahora vamos con los amigos de Libra. De Libra, nuestros amigos de Libra. Nuestros amigos del balance. A ver, a ver, a ver. Para ti, mi querido Libra, tienes la carta de lasas de copas que te habla sobre la familia, sobre tu casa, sobre las cosas que a ti no te preocupan mucho, mi querido Libra. Ese corazón también me preocupa. Tampoco te me aflijas mucho. La carta de los bastos y los oros te hablan sobre un caballero, sobre un hombre que está pensando mucho en ti, definitivamente. Pero tú te aferras y te sientes solo o sola. Así que tienes que estar más tranquilo porque tienes la carta del príncipe, el caballero de copas. Hay un caballero de copas pensando en ti, pero no se atreve. Qué cólera. No se atreve a decirte lo que siente por ti. Atrévense. Pero esta semana va a ser decidida. Vas a ver, mi querido Libra. Vamos a ver qué dice tu ángel. Vamos a ver. Tu ángel dice, a través de las gracias divinas soy capaz de conocer el sendero correcto. Sigue las señales de tu corazón, mi querido Libra. Bien, vamos con el último signo del horóscopo de este pequeño bloque. Y ya venimos con la ganadora que se llevó la semana pasada de esa esencia para equilibrar el chakra, ¿cierto? Sí, claro, claro. Está muy buena. Bien, vamos con los amigos de Scorpio. Vamos a ver, mis queridos escorpianos. A ver, mi querido Scorpio. Yo veo acá un fin de un sufrimiento para ti. Al fin. Algo que te quejaba se acaba. Se terminó todo esto para ti. Tienes acá en la carta de cinco de espadas que te habla. Ya no llores. Sigue adelante porque ya se acabó este problema. Esa enfermedad se acabó. Al fin. Al fin tienes una muy buena carta. Tienes un nueve de oros que te dice todo bien. Si tenías una deuda la vas a saldar. Si te vas a enfermo te vas a curar. Así que no te preocupes, mi querido Scorpio. Que las cosas también se mejoran para ti. Que dice tu ángel. El poder del amor divino me protege y me envuelve. Tienes amor divino. Así que no te sientas triste, mi querido Scorpio. Para nada. Ay, todo el mundo tiene amor. Así es. ¿Qué vamos a hacer, mi amiga? ¿Qué vamos a hacer? Bien. Vamos con nuestros amigos del Facebook. Qué raro que hoy día no me estén torturando con las llamadas. Me siento abandonada. Por favor. Ahora sí, llámenme. Ahora sí quieres que me llamen. Ahora sí quieres que me llamen. Por favor, todos los fans por ahí que me están viendo, escuchando, perdón. A ver, me mandan aquí saludos. Voy a mandar saludos. Ok, manda tus saluditos mientras que yo voy por nuestra ganadora. Perfecto. Voy a mandar un saludo al joven Javier de la joyería Brayan. Muchísimas gracias por los arreglos que me haces en las joyas. Un besote, querido amigo Javier. También tengo saludos para las mises del colegio particular San Ignacio de Monterrico Siden, de Cercado de Lima. Saludos para la señorita Milagritos Olivares Chalco. Cumplí con los saludos ya, amiga. Y para Nadia Palomino también me manda muchos saludos. Un besote de acá. Llegó la ganadora, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Siéntate, toma asiento. Aquí, no me tengas miedo, no me tengas miedo. No me temas, no me temas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bien, tranquila. Con un poco de frío nada más. Ay, un poquito de frío, así como todos. Ya tomaremos aquí un cafecito. Picari, un cafecito Picari. Estoy extrañando Picari. Saludos para toda la gente de Picari. Un saludote para toda la gente de Picari. A ver, cuéntame, amiga. Si usted te llama, el premio es tuyo para empezar, de una amiga, de tu familia. Es de un familiar. De un familiar. No pudo venir. No, porque ella está en parte de la selva. Ah, caramba, caramba. La ganadora se llamaba Solange. La señora Solange. Yo te voy a entregar el nombre de la producción, el nombre mío, la esencia que ganaste. Nosotros cumplimos. Esto es para ti, corazón. Esos son para las chacras. Es un muy, muy agradable aroma. Esencia que le dé un buen uso. También anímate. Sigue llamando. Sigue compartir un programa que está buenísimo. Y tenemos grandes sorpresas. Y quédate en interno porque vamos a tener un ritual para abrir caminos. Un ritual para el amor. Así es. Muchas gracias. Y te esperas porque tienes que tomarte tu foto con Cataleya. No te vas a escapar. No te me escapas. Te vas a tomar una foto conmigo. Vamos a ir ahora con un pequeñísimo corte comercial chiquitito nomás. Y ahora regresamos con más aquí en Cataleya Tarot. Miraflores TV Digital, desde hace 84 años, formando parte de tu corazón. Ahora en todas tus redes sociales. Síguenos, comparte, comenta y forma parte de esta gran familia. Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook, Miraflores TV Digital. Interactúa con nuestra cuenta de Instagram, Miraflores TV Digital. Si te perdiste algún programa en vivo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Miraflores TV Digital. Porque tú eres parte de nuestra historia, desde hace 84 años. Miraflores TV Digital, desde hace 84 años. Si te perdiste algún programa en vivo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Miraflores TV Digital. Porque tú eres parte de nuestra historia, desde hace 84 años. Miraflores TV Digital, desde hace 84 años, formando parte de tu corazón. Ahora en todas tus redes sociales. Síguenos, comparte, comenta y forma parte de esta gran familia. Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook, Miraflores TV Digital. Interactúa con nuestra cuenta de Instagram, Miraflores TV Digital. Y bien, ya estamos de regreso aquí en Cataleya Tarot. Estamos con la otra ganadora de la semana pasada, Ingrid. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Cataleya? Feliz de estar acá contigo. Muchísimas gracias por seguir el programa. Sí. Tengo que hacerte la entrega de la esencia que ganaste por compartir. Muchísimas gracias por seguirnos en el programa. Ya sabes, todos los miércoles. Acá estamos, que espero que te quedes, porque vamos a dar un ritual abre caminos muy bueno y un ritual para el amor, ¿ya? Así que dale un buen uso a esa esencia, te va a limpiar la energía, los chakras, coitirito, te lo va a limpiar. Así que yo te invito a que te quedes, para que sigas viendo el programa, sigas compartiendo, porque ya creo que eres fan destacado también del programa. Está en sí, está en destacado junto con Gerardín Mesa, con toda la familia Mesa, porque acaban puesto Mesa que más aplauda. Están ahí contentos todos aquí con la transmisión, ¿sí o no, Ingrid? Claro, como digas. Ay, conmigo también, yo tengo fan también. Se tenemos más fan, más fan. Bueno, Ingrid, te invito por favor a que nos acompañes aquí en la producción, mientras que Cataleya sigue aquí con el programa. Y la siguiente consulta es del Facebook, tengo a Nayana Costa, que ella es del 6 del 10 del 93 y quiere saber sobre su familia. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, sobre el tema de su familia, yo veo que hay que conversar un poquito con el tema de tu familia, mi querida amiga, ¿ya? Porque tienes la carta de las espadas donde te dice que ciertas conversaciones para ti hay que conversar, hay que hablar. Hay algunas cosas que hay que solucionar, ¿entiendes? También tienes un familiar que está un poquito mal y si no lo sabes, pues yo los estoy viendo aquí. Así que yo te recomiendo reunirte con la familia. Pero no te preocupes porque yo veo que las cosas van a avanzar por buen punto. Mucha suerte, Sonia. Perdón, Nayana. Bien, tenemos a Sonia Mendoza, que ella quiere saber cómo le va a ir en lo laboral y en el amor. En lo laboral y en el amor. Yo extraño cuando la gente pregunta sobre el amor. Bueno, yo veo aquí que en lo laboral las cosas sí te van a ir muy bien. En la parte del amor yo creo que te has estado chocando con personas que en realidad no eran compatibles contigo, pero pronto vas a conocer una persona que va a estar en tu camino y te va a querer muchísimo y te va a engreir un montón. Así que ya viene el amor para ti muy, pero muy pronto, ¿entiendes? Y en el trabajo todo ok. Te deseo mucha suerte y éxitos para ti. Éxitos, querida Sonia. Y bueno, Verónica Mesa está mandando saludos para Hugo, para Sabina, para Daniela y no sé para quién más porque se me fue. Pero ya estoy entregando aquí sus saludos a todas esas personas que nos están siguiendo. Muchas gracias por sintonizarnos, ¿sí o no? Por supuesto, por supuesto. Bien, vamos a seguir con las consultas. Tengo de Margarita Otoya. Ella quiere saber cómo le va a ir en el amor y el dinero. Bueno, paquete completo. Paquete completo. El paquete completo. Y ella es del signo de cáncer. A ver, ¿cómo te va a ir en el amor? En el amor las cosas van a ir bien en popa, pero siempre, este... Yo sé que por ser un signo de cáncer es una persona muy querendona, ¿entiendes? Pero siempre que hay que, también hay que mandar un poquito, ¿ah? No hay que dejarse pisar tampoco, ¿ah? Ahora, en la parte del trabajo, sí, las cosas también te van a ir bien. O sea, tú de dinero nunca vas a sufrir. Y en la parte de la salud hay que cuidarse un poquito, hay que cuidarse un poquito con lo que es los riñones, ¿ya? Pero de ahí, a partir de ello, todo bien. Así que no te preocupes. Ya te deseo éxitos porque tienes muy, muy buenas cartas. Muy bien. Vamos a mandarle un saludo fuerte a nuestro querido fan destacado, Sandra Lizárraga, que es fiel a nosotras. Ay, Sandrito, un saludo desde acá, de tu amiga Cataleya. Un besito, un saludo grandísimo para ti. Yo también te mando tu besito. Bien, tenemos ahora también a otro fan destacado, que es César Flores, y él quiere el paquete completo. Y él es del signo de Sagitario. Ah, el paquete completo, vamos a ver. Me encanta cuando ponen paquete completo, me hacen más fácil poder decir las cosas. A ver, el paquete completo. Mira, yo veo en el tema laboral las cosas, si han estado un poquito pesaditas, veo que se van a mejorar porque la carta de la muerte te habla sobre cambios buenos. En la parte del amor no veo problema alguno, al contrario, ¿ya? Y en la carta de la salud sí veo, hay que tener un poquito de cuidado con problemas en la columna. Hay que, por favor, irse al médico a ver un poquito de ciertos dolores en la columna, ¿ya? Las cartas del Rey de Oro te dicen buenas propuestas. Viene ese negocio, ese trabajo o ese algo referente al dinero que tú veías que no iba a suceder, pues va a suceder, mi amigo. Que sucede porque sucede. Yo te deseo muchos éxitos para ti y mucha, mucha suerte. Mucha suerte, César Flores. Y ahora tengo aquí una consulta que me llamó la atención. A ver, dime. Es de nuestra querida Evelyn Maldonado. Bueno, ella es del signo de Aries y él es del signo de Pisces. Lo que quiere saber es qué siente él por ella y si se volverán a llevar bien o quedarán en un trato básico nomás, algo así. O si está con otra mujer. Todo eso lo veremos en el siguiente episodio con Cataleya. Que si él está entre Aries y Pisces, dice, ¿no? Sí, ella es de Aries y él es de Pisces. Lo que pasa es que Aries, acá, Aries, mi querida amiga de Aries, estoy muy desconfiada. Y eso hace que tú dudes. Cuando a veces que sí, Pisces, Pisces, ¿verdad? Es una persona muy coqueta, ¿entiendes? Pero no me lo aburras porque la situación, yo no veo que esté con otra mujer por ahora. ¿Entiendes? Por ahora no veo que esté con otra mujer. Pero sí te puedo decir que las cosas puedes tener una relación con él. Sí lo puede haber. Así que no lo dudes porque sí puedes tener una relación con él de todas maneras. Pero hay que confiar un poquito. Si ya falló, bueno. Pero no pierdes la confianza porque a veces tus celos y tus dudas te hacen perder todo lo que quieres, mi querida amiga. Así que por ahora no te preocupes. Sigue para adelante. Éxitos para ti. Éxitos, mi querida Evelyn. Y bueno, ahora tenemos aquí saludos. Ah, no. Sando Lizárrago quiere saber cómo le va a ir. Él es del signo de Scorpio. Vamos a ver, mi querida Scorpio. Mi querida Scorpio, tienes una semana muy buena. La carta del Mago de El Carro te dice que todo te va a ir esta semana muy bien para ti. Todos los planes que tú tenías, al fin lo concretas. Todo te va a ir ok. Vas a concretar muchas, muchísimas cosas. Así que yo no veo problema alguno, ¿ya? Y el 2 de Copas te dice que va a ser una semana muy buena con las amistades, con el amor, con la familia. Una semana para compartir. Yo te deseo mucho éxito, mi querido amigo. Y suerte. Muy bien. Y bueno, no veo que estemos subiendo los números. No vale, me estoy enojando. Y no les voy a invitar chifles. Bueno, chicos, ya saben que pueden llamar al 967-231-109 para hacer sus consultas directamente con Cateleya y escuchar nuestras sensuales voces, ¿sí o no, Cateleya? Por supuesto. Tienen que hacer una llamada. No se olviden de compartir, por favor, la página. Compartan el programa. Denlaya Miraflores TV Digital. Para que puedan, por favor, estar conectada con nosotros. Nosotros semana a semana veremos haciendo sorpresas, nuevos rituales. Así que no se preocupen, enganches el programa, que está súper bueno. Este baño está buenísimo. Ya saben, pronto vamos a ver detrás de cámaras del baño de nuestro querido Ernesto. Por supuesto, ya viene el baño de Ernesto. La van a poder gozar en Boxer. Bueno, vamos con nuestra querida María de los Ángeles. Dice, muy buenas noches. Ella es del 9 de octubre del 96 y quiere saber cómo le va a ir en el amor y en el trabajo. ¿Cómo le va a ir en el amor y en el trabajo? En el amor. En el amor para ti yo veo acá que el retorno de otra vez de una relación. Tú estás con un poco de dudas, ¿cierto? En el camino. Veo el dos de copas y veo la carta de sol. En el trabajo las cosas iban a ir bien. Por el trabajo no te preocupes. Pero tienes que tomar la decisión correcta. Lo que diga tu corazón. No te aventures a coger algo, de repente una relación o una amistad que de repente no sepa. No te aventures, ¿entiendes? Pero si ya has tenido dudas en el pasado, pues inicia la nueva etapa. Yo te deseo toda la suerte del mundo y éxitos para ti. Muy bien, quiero mandarle un saludo bello, bello, bello a Vero Cuadros que nos están saludando aquí en las redes sociales. Y hablando de redes sociales, Cataleya, ¿cuáles son tus redes? ¿Cómo te pueden ubicar, por favor? Ok, ya me pueden ubicar en Cataleya Tarot por Facebook. Me pueden ubicar por Instagram, seguirme en Instagram, ¿ya? En Cataleya-en-miraflores y por la boutique esotérica Lakshmi. Me pueden ubicar, ahí tenemos los productos. Ahí ponemos las novedades que tenemos. Así que pueden visitar nuestras páginas. Y también los invito a darle like a la página. Si se perdieron el programa, ya estamos en YouTube. Lo pueden ver vía YouTube. Si te pierdes el programa, lo puedes ver por vía YouTube. Así que no hay ningún problema. Nos buscas en nuestro canal de YouTube como Miraflores TV Digital. Y puedes gozar de toda la programación que tiene su canal favorito. Por supuesto. Por supuesto que sí, desde 1935 con ustedes. Y está subiendo los números, pero todavía no me gustan. Así que sigan subiendo, sigan subiendo. No le voy a hacer caso. Ay, no, así es. De repente el frío, de repente no sé qué. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí trayendo cosas nuevas, innovando. Miércoles a miércoles pueden hacer todas las consultas. Yo así de repente no les puedo contestar ahora. Les contesto igual. Yo les contesto a todos. Ya me dejan la pregunta, yo les contesto. Así que muchísimas gracias por los saludos, por los mensajes que me mandan. Les agradezco muchísimo. De verdad, muchísimo, muchísimo. Se los agradezco de corazón. Muy bien, vamos ahora con nuestra siguiente personita. A ver quién es. Vamos a escoger. Tenemos a Dayana Nova. Ella es sagitario y quisiera saber el paquete completo. El paquete completo. El paquete completo. Ya saben que tienen que seguir utilizando el hashtag ritualescataleya. Por favor, chicos, y compartan en modo público. No se olviden. Mira, el paquete completo para ti. En la parte del trabajo, las cosas, no sé si todavía sigues, estás con trabajo o vas a continuar. Pero de no tenerlo, vas a conseguir un trabajo muy pronto. Yo veo acá eso. Aparte de ello, yo también veo que en la parte del amor, las cosas se van a ir súper bien. En la parte de salud, hay que cuidarte un poquito con las redes de cabeza. Y yo también veo que extrañas mucho a varias personas. No sé si son tus padres o son tus hermanos. Pero extrañas mucho. Así que no te preocupes que... Adiós, gracias. Puedes seguir en comunicación con ellos muy pronto o lo verás muy pronto. No estés triste porque todo te va a salir muy bien. Éxitos para ti. Muy bien, nuestra querida Dayanita ya tiene su respuesta. Y vamos a ver quién más tenemos aquí. Ajá, tenemos a Ángel Iskander. Él es del 27 del 8 del 2003. Y quiere saber cómo le vayan los resultados de mañana. Él es del signo de Virgo. ¿Resultados de qué, Ángel? ¿De estudios, de trabajo, de postulación? Querido Ángel, cuéntame un poco más sobre tu vida. Vamos a ver. Bueno, no me dice de qué resultados es de salud o de dónde es estudios. No, pero... Yo creo que debe ser de la universidad. Por la fecha de nacimiento creo que debe ser de la universidad. Pero yo veo que los resultados van a ser en un 70% favorables. ¿Ya? Así que yo te adhubo un 70% favorables porque tienes unas cartas muy buenas. Las tres primeras cartas son muy buenas. Así que yo te deseo todo, todo el éxito para ti. Veo que han mandado saludos para Chit Canario. Me mandan acá, saludos para Chit Canario. ¿Qué hicieras Chit Canario? No sé, pero yo te mandé tus saludos, Chit Canario, dice. ¿Ya? Bien. Sí, ves, era para los exámenes. Ya ve, ya sabía, ya sabía. Te vas a ir un 70% bien, así que no temas. ¿Ves, Ángel? ¿Por qué no estudias? Bueno, mi querida Catalaya, vamos con los últimos cuatro signos del Zodíaco y vamos a ver luego cuáles son los rituales para el abrecaminos y para el amor. Ok, vamos con los últimos signos. Quedamos en nuestros amigos de Sagitario. Vamos a ver esta semana para los amigos de Sagitario. Sagitario, para ti viene con fuerza, viene con fuerza, vienen los éxitos, veo cosas que vienen así con fuerza para ti. La buena racha viene para ti con fuerza. Lo que sí hay que cuidar son problemas del estómago. Me preocupa mucho, cuidado con lo que comes, mi querido Sagitario. ¿Entiendes? De ahí veo reunión de familia. Así que yo te deseo mucha, mucha suerte, pero cuida los alimentos. Ya sabes, mi querido Sagitario, vamos a ver qué dice tu ángel. Tu ángel dice, a través de la gracia divina, soy capaz de conocer el sendero correcto. Ya sabes, mi querido Sagitario, cuidado con lo que comes. Bien, después de que ya le advertimos sobre el bufeto Sagitario, vamos con el siguiente signo. Ya, vamos a ver. Capricornio. Con nuestros amigos de Capricornio. Capricornio, para ti, te veo acá, vas a estar reunido con amistades, con familia, unas conversaciones. No quiero que te pongas un poquito mal por algunos comentarios que hagan ciertas personas. Olvídate de lo que hablen, olvídate de lo que digan, los chismes, alájate de todo eso, mi querido Capricornio. Porque tienes un as de espadas que te dice que son con una firmeza éxitos para ti. Yo te deseo muchísima suerte, mi querido Capricornio. Ahora vamos con nuestros amigos de Acuario. Ay, no, su ángel, me olvidé, su ángel, mis amigos de Capricornio. Tu ángel dice, soy curado y fortalecido por el poder del amor divino. Así que tienes bendiciones del arcángel Rafael, mi querido Capricornio. Bien, yo estoy contenta porque me acaban de traer mi cena. Mi bello, ¿cómo estás? Mi bello, ¿cómo estás? Mi bello, ¿cómo estás? Mi bello, ya llegó aquí y me ha traído su rica sazón. Eso, cari, todos los enfermos de amor. Hola. Hoy día estoy medio apagadito. Justo prendí el teléfono y escuché mi signo Libra. Hace rato me está diciendo que en agosto va a llegar el amor de mi vida. No, no lo sé. Acá ya te traje algo, ya, para que venga rato. El domingo me hice mi baño para el dinero. Bueno, espero que hoy día me compren la lotería. Estamos bien, estamos bien. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hoy día ha sido la inauguración en el Estadio Nacional de los Juegos Panamericanos. Qué tráfico, por Dios, que había. Horrible, sí. Pero bueno, todo sea por el deporte, ¿no? Así es, así es. Me parece muy bien. Bien, nos quedamos en Capricornio, ¿cierto? En Capricornio, mi querido Capricornio. Bueno, para ti, yo te veo acá cosas muy favorables. Sí, ya vio nuestro chip. Me han mandado eso, me mandaron. ¿Te acuerdas que nuestras fans de Piura nos llamó y le estábamos pidiendo? Bueno, me lo hicieron llegar y yo te lo hago llegar. Así. Que no seas mal. Uno para mí, uno para ti. Uno para esto. Este es para todo el equipo de Miraflores, ¿ya? No, ya mucho para mí. Para ti, para mí, para tú, para yo. Ya no, ya nos van a traer fruta también. Muchas gracias, de verdad. Cualquier detalle siempre es importante porque lo hacen con el corazón. Desde el norte, imagínate que nos traigan chifles. Sí. Muchísimas gracias. Aceptan regalos desde el extranjero también, por favor. Todos, 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 bienvenidos. Que sigan viendo a todo el mundo, ¿no? Muchas gracias a la gente de Piura. Un besote grandote para todo Piura. Muy bien, seguimos con el Orozco. Esas fueron las palabras del gerente general. Bueno, mi querido amigo de Acuario, yo te veo acá muy centrado con amistades. Te veo que ya no hay mucha preocupación para ti. Tienes que estar un poquito más tranquilo con las cosas. Gracias, mi querido Acuario. No te extralimites, ¿ya? Descansa un poco. A veces uno quiere dar más de repente, pero no. La salud te va a pasar la factura, mi querido Acuario. Tienes que cuidarte. La salud no va a estar bien. ¿Qué dice tu ángel? Me plazco en el mensaje de amor, hermandad y libertad. Tienes que cuidarte, mi querido Acuario. Vamos con Pisces. Con Pisces. A ver, nuestros amigos de Pisces, mucho trabajo. Te vas a liberar de algo que ya no te conviene. La salud no está bien, mi querido Pisces, por favor. No, tampoco tú tampoco te creas tan fuerte ni tan valiente, mi querido Pisces. La salud es primero. Ya, yo te deseo una semana muy buena, pero siempre ándate a ver al médico, por favor. ¿Qué dice tu ángel? Dice, el poder del amor divino me protege y me envuelve. No abuses de la protección de los ángeles. Suerte, mi querido Pisces. Muy bien, suerte para nuestros queridos pececitos. Y bueno, seguimos subiendo. Qué bueno, creo que la gente extrañaba la voz sensual de Ernesto. A mí ya no me quieren mucho. No, no es eso. No se olviden de compartir, por favor. Tienen que compartir el programa porque Cataleya todavía tiene unos minutos más. Si es que desean, pueden llamar también al 967-231-109. Seguidos en todas las redes sociales de Miraflores TV Digital. Bueno, sí, nos está subiendo. Que suba, que suba, que suba, que suba, que suba, que suba. Este, hoy día, ¿qué es lo que tienes? ¿Tienes algún ritual? Sí, voy a hacer un ritual. Empiezo con el ritual. ¿Te parece? Ya, ok. Voy a hacer un ritual, un ritual abrecaminos. Porque a veces las cosas no nos están saliendo bien. O sea, a veces uno dice, ay, que la mala palabra dice estoy salado. Pero la palabra no es que estoy salado. Porque yo hago baños con sales energéticas y son muy buenas. La cosa es así. Si las cosas no te están yendo bien en el amor, el trabajo que tú te presentas no te sale. Pues este baño te va a ayudar muchísimo. Lápiz y papel para los materiales que son recontra sencillos. ¿Ya? Acá se los he traído en miniatura porque el preparado ya lo tengo hecho. ¿Qué es? Cuéntame, cuéntame. Les voy a explicar primero paso a paso. Lo primero que van a poner es en una cacerola tres litros de agua. Lo van a poner a hervir. Y van a echar canela. ¿Ya? Van a utilizar, el agua está hirviendo. Tiene que estar hirviendo el agua. Van a echar su canelita. Primero es la canela. Luego van a echar romero. Sean generosos. ¿Ya? Hojitas de romero. Luego van a echar la ruda. Hojas de ruda. Van a agarrar la ruda. La van a sacar hoja por hoja. Y lo van a echar en el agua hirviendo. Hojas de laurel. El laurel es muy bueno para pedir deseos. Para abrir los caminos. Es el laurel. Van a echar los pétalos de flores blancas. De preferencia rosas o clavel. Lo van a poner ahí. Y por último van a echar la miel de abeja. Es muy importante para estos baños. La miel de abeja. Lo van a echar. Cuando ya el agua haya hervido por completo. Esperan tres minutitos. Y apagan la olla. Y lo dejan ahí reposar. Y el producto final. Es el que tengo acá. Este es el producto final. Del baño abrí caminos. Lo tenemos aquí. ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes se vayan habitualmente. Normal. Yo les recomiendo bañarse con un jabón neutro. Que no tenga mucho aroma. Se enjuagan. Normalmente. Como vas en la ducha. Y al último. Utilizan este contenido de acá. Que va a ser. El baño abrecaminos. Yo recomiendo hacerlo. Preferente. Antes. Antes de las 10 de la noche. Es muy bueno hacérselo. Como está siendo mucho frío. No voy a decir que se aireen solo. Siendo que se pongan la toallita. ¿Ya? Una vez que llega. Chupó un poquito. Se ponen una ropa blanca. Y de ahí. A dormir. Ya. Si desean. Le echan agüita de limón. Ese purlevay. O le echan. Este. Ya un naté. Lo que tengan. O un agua florida. Para cambiar el aroma. Porque definitivamente. Es recontra fuerte. Y recontra buenísimo. Para vivir los caminos. Súper. Súper. Bueno. Así que yo se los recomiendo. El producto final es este. Son 3 litros de agua. Tienes que bañarte. 3 veces seguidas. ¿Correcto? Si empiezas hoy miércoles. Miércoles. Jueves y viernes. Ya. Un litro. Un litro. Lo tienen que hacer. Si hacen hervir. Otros lo reservan. Lo guardan en la refrigeradora. En el conservador. Solamente lo calientan. En baño María. Se utilizan. Y lo bañan. Es buenísimo para abrir. Si de repente tu pareja no te llama. Utiliza esto. Si no te llaman del trabajo. Utiliza esto. Que está recontra buenísimo. Y los materiales son simples. Y comodísimos. ¿Ya? Así que espero que lo hayan anotado. Y si no lo han anotado. Ya saben que pueden volver a ver el programa. Vía YouTube. Así que no se preocupen. Ya saben. Y vamos con el ritual del amor. Que también es recontra. Ay. Sí, sí. Ya la gente está subiendo. La gente quiere saber cómo conquistar. Cómo retener. Cómo vamos a retener el amor. Conquistarlo. Vamos a ver. Les voy a enseñar. También es recontra fácil. Recontra fácil. Bien. Pero quiero mandarles saludos a Eric. A Verónica Mesa. Que le está saludando a nuestro querido Ernesto. A Conde Geraldine. Y a Abraham Huaringa. Que están ahí está conectados. Chicos. Ya saben que tienen que compartir. Y utilizar el hashtag rituales Cateleya. Ok. A ver. Para el amor es recontra sencillo. Yo no les voy a mostrar la foto que tengo acá. Por si acaso. Ah. De quién será. No les prometí. Van a publicar la foto de la pareja. Ya. Si no tienen la foto. Aunque sea un papelito el nombre. Te has puesto colorada. No. No es el color. No son los reflectores. No son los reflectores. No son los reflectores. Van a utilizar esto. Y van a poner siete veces el nombre de la pareja. Acá. Y siete veces el nombre de ustedes encima. Por ejemplo. Si a mí no me llama este Pepito. Yo escribo acá. ¿No? La foto está de espalda. Agarro y pongo el nombre XXX siete veces. Y encima pongo el mío. Porque yo quiero que me llames. Entonces pongo siete veces encima mi nombre. ¿No? Es como si lo pisaras. Por supuesto. Porque esa es la idea. Ya. Entonces yo voy a agarrar así. Lo pongo así. Y lo doblo para mí. ¿Cómo para mí? Pongo la foto acá o el papel. Y lo doblo para aquí. Uno. Dos. Y le doy tres. Siempre tiene que ser pero mirando para mí. Porque si yo lo doblo así. Se va la persona. Eso tiene que saber. Qué buen truco. Qué buen truco. Por supuesto. Ya está doblado tres veces para mí. Lo meten en una bolsita verde. Así. Esas chiquitas de pana. Y lo que llama bastante al amor es el clavo de olor. En este caso hay que ser generosos. Entonces echamos el clavo de olor dentro de la bolsita. Ya. Luego de ello. Yo trabajo. Y me gusta trabajar mucho con canela. Ya porque la canela atrae, jala. Echamos igual tres ramitas nada más. Porque ahí hay bastante clavo de olor. Y lo más importante de todo. El rey de todo. El anís estrella. Que también lo utilizan para comida. Para mates. Esto tiene un poder grandísimo. El anís estrella. Yo lo voy a echar. Yo con el anís estrella hago una cebolla caramelada. Ay, ya no me probo. Por Dios, buenazo, ¿me entiendes? Lo ponen acá. Y van a echarle su perfume personal. Si no usas perfume, no importa. Así nomás porque solo así huele. Pero ya está la foto de la cara. Agarras. Cierras. Y le haces tres nudos. Y en cada nudo pides un deseo. El primer deseo. Que se acase conmigo. El deseo que esté conmigo. Que su sueldo sea para mí. Claro. Su sueldo. Que yo esté antes de... O sea, que yo mande sobre la suegra. Que él me ame. Que él esté conmigo. Que me veas casado a mí. Lo que ustedes quieran. Ahora, ¿dónde lo guardas? Lo puedes guardar en el forro de tu almohada. En el forro de tu almohada. Eso lo tienes por 15 días. Hazlo con mucha fe. O si no lo pones donde están tus ropas interiores. En el cajón. Ahí. Ahí lo pones ahí. Y vas a ver que él. De un momento a otro. Va a comenzar a estar bien pegado a ti. Amoroso a ti. Pensando. Porque el clavo de olor. Hace que la persona piense. Y lo jala. Con la canela. Hace que te llame. ¿Entiendes? Eso es lo que hace. Y esto es muy bueno y muy fuerte. Ya. Va con la foto acá. Si no importa que no sea foto. Porque lo puedes mandar. Lo imprimes la foto. Y lo escribes en la parte de atrás. Es súper bueno y súper efectivazo. Se los digo. Porque ya he probado en varias clientas. Y de verdad. Está súper bueno el ritual. De verdad. Muy bueno. Muy bueno. Bueno. A mí no me interesa el amor. No interesa el amor. Quiero saludar a todas las personas que han estado conectadas. De verdad. Muchísimas gracias. A las personas que han estado compartiendo. Que han estado dándole like a la transmisión. He visto que han compartido en grupos. En sus propios perfiles también. En modo público. Muchísimas gracias. Cataleya no sirve bien. Que está todos los miércoles. A las ocho y cuarto de la noche. Así. Ocho y cuarto de la noche. En punto. Bueno. Si sale después. Es responsabilidad de Yasmín. Que no sé por qué la hace. Que salga después de cinco minutos. Por favor. Y compartan de verdad este programa que está muy interesante. Lo otro es que también la pueden seguir en sus redes sociales. Como Cataleya. Cataleya Tarot. Estoy. Estoy también en Instagram. Me pueden seguir en Cataleya. Guión bajo. En guión bajo. Miraflores. Y botiqua satérica. Like me. Me pueden encontrar. Ahí tenemos la lista de los productos. Tenemos las fotos. Pueden llamar. Hacen las consultas. Yo. Yo personalmente contesto. Todo. Así que por eso no hay ningún problema. Y teléfonos. Por favor. Allá al noventa y tres siete dos siete siete cuatro siete nueve. Me ubican ahí al noventa y tres treinta veintiuno quinientos. ¿Hay algún otro mensaje este Yasmín? Sí. Tenemos un mensaje de Conde Geraldine. Ella es de Arequipa. Un saludo para toda la gente linda de Arequipa. Que ahorita están con problemas con un volcán por ahí. Sí. Y bueno. Geraldine quiere saber cómo le va a ir. Ah, sí. Geraldine. Por favor. Mándanos dulces ya. Ajá. Fíjate. Te acabo de escoger tu comentario. Ella quiere saber cómo le va a ir en sus estudios el próximo año. Ella estudia psicología. Y quiere saber si va a llegar a terminar en la misma universidad. Ella es del signo de Tauro. Y es del noventa y tres. A ver, mi querida amiga. Te sale la carta de la firmeza y te dice que sí. Entiendes. A tu respuesta te sale positiva. Vas a terminar tus estudios. Tu carrera la vas a terminar. Así que no te preocupes. Yo te veo las de espadas. Que es una firmeza con las de copas. Ya. Que de repente puedes cambiar. También puedes cambiar. Pero las de espadas me dice a 100 que sí. Termina su carrera y no te va a ir absolutamente mal. Te va a ir súper bien. Muy bien. Tenemos también otro mensajito de Leonor Inga Orihuela. Ella quiere saber cómo le va a ir la salud a su hija porque tuvo un mal sueño. Un sueño mal, Luis. ¿Cómo te va a ir a su hijita? A su hijita. ¿Cómo le va a ir? Mira, definitivamente los sueños. Este otro día vamos a tomar sobre, a tocar sobre los sueños. Los sueños son representaciones, pero en realidad nos avisan las cosas. Hay que tener un poco de cuidado con la salud. No es de gravedad, pero sí tienes que tener cuidado. ¿Entiendes? No va a estar mal, pero sí tienes que cuidarla un poquito. Así que no te descuides mucho de la nena y a cuidarla, definitivamente. Catania, yo sueño, ya que estamos hablando de los sueños, casi a diario sueño con mi mamá. Tú sabes que mi mamá falleció hace cinco meses. Y sueño mucho, pero sueño que ella sale del cajón y me dice que no quiere morir. O sea, siempre está así o en todo caso conversa mucho conmigo, pero me dice que ella no quiere morir. En el sueño. Y es tan real como que yo me despierto y digo, Dios, y todo el tiempo siempre es el mismo sueño. ¿Sabes qué pasa? Que tu mamita ve que hay cosas que te están pasando. Ella sabe que tú lo necesitas. Entonces ella, dentro del lugar donde está, quiere ayudarte, pero ya no puede. Pero te transmiten sueños diciéndote no, no me quiero morir y se sale. Porque ella sabe que tú la necesitas mucho ahora. Estás pasando por una etapa, entonces ella lo siente porque ella te ve todavía. ¿Entiendes? Entonces ella no sabe cómo ayudarte. La única manera de comunicarse contigo es por sueños. Eso es lo que pasa con tu mamita. Sí, se siente extraño despertarse así, pero todo el tiempo la estoy sonando así. Claro, claro. Entonces lo que tú tienes que hablarle es decirle, mamita, yo estoy bien. Yo voy a... Más bien tú dime cómo yo puedo sobresalir tal problema. Dime qué debo de hacer. Para que porque haya su desesperación, sale de donde está y te busca. ¿Entiendes? Eso, entonces te ve mal. De repente quiere ayudarte en algo, entonces no puede. Entonces decirle tú que estás bien y que te diga cómo solucionar eso. Nada más. Y ella, tenlo por seguro que ella va a ser el ángel que siempre te va a acompañar, siempre está contigo porque hasta ahorita te lo está demostrando. Qué lindo, ¿no? Bueno, pero acá hay una ayudita, el ritual. Acá hay un ritual. Todo tiene solución, mi querido Bello, mi Bello. Todo tiene solución. Todo, todo, todo. Bien, entonces vamos con una consulta más. Tenemos aquí de nuestra querida Vero Cuadros. Ella quiere saber el paquete completo. El paquete completo. El paquete completo. Me encanta. Creo que el próximo programa vamos a poner hashtag paquete completo. Paquete completo. Vamos a ver, mi querida amiga. Completito. Yo veo acá definitivamente en la parte económica las cosas no te van a ir mal, pero hay que guardar un poquito de dinero. Veo que vas a gastar un poquito, hay que guardar un poquito. En la parte de lo que es la salud, hay que cuidarse. De repente el problema es lo que son de los bronquios. Hay que cuidarse con los bronquios, ¿correcto? Ahora, en la parte de lo que es amor, familia, va a haber una pequeña discusión o de repente un desacuerdo. Pero de ahí todo bien. En la parte del dinero, ya te dije que no debes de gastar. Y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado también con las pérdidas. Así que hay que tener mucho cuidado con las pérdidas. No te vayas a perder algo de valor, mi querida amiga. Muchísima suerte. Mucha suerte. Y para nuestra querida Milagros Olivares y para Nayana Costa Saraya, ya le hemos respondido sus consultas. Anar, ya estás casi al principio del programa y Milagritos también estás por la mitad, si no me equivoco. Igual, ella está consultando. Ah, Nayana está consultando por la salud de su papá. ¿Quieres saber cómo le va a ir a su papá? Mira, tu papito va a salir de esta, definitivamente. No, no te aflijas porque va a salir de esta. Es una persona muy fuerte, va a salir de esto. Así que no, no te preocupes. Yo te deseo toda la suerte del mundo y te deseo muy, muy buena vibra, te dejo para ti. Tu papito es una persona muy fuerte. Y la otra pregunta era del amor. ¿Qué era dijiste? No, 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 solo de su papito. Y bueno, Cielo Alexa, parece que también quiere el paquete completo. El paquete completo. Así es, Cielo Alexa, está usando el hashtag CataleyaMiraflores y también tiene que usar el hashtag LituarESCataleya. A ver, el paquete completo. Bueno, yo te veo una semana muy decidida, muy fuerte para ti en lo que es la parte laboral. En la parte del amor, yo te veo que va a ser más firme ello, así que no te preocupes. Ciertas cosas que estás en desacuerdo en lo que es en la parte también afectiva, familiar, algo. Así que no te preocupes. Y tienes la carta del cuatro de copas que te dice ser fuerte y sigue adelante. Tú eres una persona de empeño. No te desanimes con las cosas que están pasando y sigue adelante, mi querida amiga Alexa. Tenemos saludos de Yola Romero Talla, también tenemos saludos de César y por ahí también nuestro querido amigo Abraham Huaringa. Dice que es un buen tema lo de los sueños, se está pidiendo para el siguiente programa de repente. Tenemos muchos pedidos para el programa, está muy interesante. Pero había uno que tú me estabas conversando detrás de cámara, si por ese motivo salimos tarde. A ver si les comentas un poquito y si les gusta la idea a la gente. Ah, ya, me preguntan a mí bastante sobre el tema de la ayahuasca, ¿ya? El tema de la ayahuasca es un tema extenso, mayormente son viajes astrales. A veces escucho comentarios que dicen, no, que me da miedo, que eso no se hace. Definitivamente yo le digo, quien les habla, yo también he hecho sesiones espiritistas, tomas de ayahuasca con personas profesionales. ¿Entiendes? Es un muy, muy, muy tema amplio, grandísimo, maravilloso lo que es el tema de la ayahuasca. Porque son regresiones, tú ves la que te va a pasar. Es un tema amplio y grandísimo. Ya nos tenemos que poner de acuerdo para ver, este, voy a invitar a una persona para que nos hable sobre el tema de lo que es los viajes astrales y el ayahuasca, ¿ya? Así que no se olviden, o sea, es un tema muy grande porque pueden descubrir dolencias. De repente, si tienes algún mal, el maestro ayahuasquero es el que busca el punto donde está la enfermedad o lo que te va a pasar. Te lo digo, o sea, personalmente, porque yo también he participado en sesiones de ayahuasca, que son viajes astrales, que son buenísimos. Como y me he enterado de un montón de cosas, inclusive cinco años, siete años antes de tener mi hija, yo ya me había visto embarazada. La gente me vio y hay testigos un montón. Me vieron embarazada y decían, no, pero yo estoy sola. Y se ve todo, se ve absolutamente todo. Y para eso voy a invitar a una persona especializada en el tema, un gran amigo mío. Sí, la gente está comentando, está feliz, quiere saber más sobre el ayahuasca y también quieren ayahuasca. Ay, no, ahí tiene que haber una previa preparación. Voy a invitar a una persona especializada en el tema, es un gran amigo mío, lo voy a invitar, para que nos hable del tema de la ayahuasca. Y previo antes también, lo voy a invitar a que le haga una limpieza a Ernesto, en vivo. Sí, hay que hacerlo ahí, lo ponemos de ahí de modelo, Ernesto. Un boxeo ahí, para que le haya un boxeo, ya le gusta la idea. Claro. Bien, sí, todo el mundo quiere saber acaso de la ayahuasca y también quieren ver a Ernesto en boxeo. Claro. ¿Qué cosa? Hashtag Ernesto en boxeo. En transparencia, transparencia. No, 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 eso ya es un show diferente. Eso es para cuando encuentre el amor. Me he dicho que en agosto le falta poco para encontrar el amor. Lo vas a encontrar, o sea, es así, tú eres una persona que todo el mundo te quiere, entonces, sino que tú también tienes que ver, pues, ¿no? No cualquiera se te va a acercar. Pero no puedo hacer caso a cualquier persona, pues, no, de forma. No, no, a cualquier loco, olvídate, ¿no? No, no. Si no, no, pues, nada de juguete, ya que sean reales. Claro. No importa para limpiarlos, ya que... Yo te iba a regalar un chate de juguete. Bueno, la gente está feliz, quiere saber más sobre la ayahuasca, así que ya saben, tenemos tres temas que podemos estar tocando durante el mes. Y si quieren ver a Ernesto en boxeo, por favor, utilicen el hashtag, quiero Ernesto en boxeo. Tus fans se piden, Ernesto. Hashtag Ernesto en boxeo. Yo quiero que me sigan en Instagram, si no me siguen en Instagram, yo no hago nada de esas cosas. Ernesto PM 34, no se olvide. Haciendo cherry, haciendo cherry. Claro. Ya saben, ya saben, sigan a Ernesto en sus redes sociales, también a nuestra bella Cateleya como Cateleya Emida Flores en Instagram, y en Facebook, Cateleya-bajotarot, y utilizan el hashtag, quiero Ernesto en boxeo. Claro, quiero Ernesto en boxeo y ya, perfecto. Y acá hacemos lo que sea y a Ernesto lo ponemos en boxeo, solo para sus fans. Claro, definitivamente voy a invitar a mi amigo, voy a invitarlo a mi amigo, el maestro Amador, lo voy a invitar para que venga a hablar sobre el tema de la ayahuasca. Este, ¿qué es la ayahuasca? Para que la gente sepa en realidad qué es lo que es, porque se están haciendo un concepto falso de lo que es realmente la ayahuasca. Ya, voy a coordinar bien con él, con los tiempos con él, porque él para viajando mucho, lo voy a contactar, voy a conversar con él, y lo voy a invitar acá, para que nos hable sobre el mundo maravilloso de la toma de ayahuasca, que es súper buenísimo, súper buenísimo este programa. Querida Cateleya, ya empezaron con el hashtag, quiero Ernesto en boxeo, se tiene que convertir en tendencia. Vamos a poner sube, quiero Ernesto en boxeo. Chicos, utilicen el hashtag, Ernesto está acá, utilicen todo el mundo pollo. Acá ponen sí en boxeo, uy no, ya. Todas tus fans te piden, Ernesto. Quiero Ernesto en boxeo, perfecto. Yo soy un niño, ¿cómo me pueden pedir esas cosas? Pero hay unas boxeo para niños, pues así de un Mickey Mouse, así de un Mickey Mouse. Tengo que ir al Lolo antes, a las pectonas. Bueno, muchas gracias, yo me despido. Cataleya, igual que pases unas felices fiestas, feriado desde el viernes a partir de mediodía hasta el día martes, pero nosotros vamos a trabajar martes. Y nada, así que deseo que a todos nuestros hermanos peruanos que pasen unas felices fiestas, de parte de tu saludo también de la familia Miraflores TV Digital. Es un gusto contar con tu presencia todos los miércoles a las 8 y cuarto. Y siempre decirles que primero tenemos que pensar en nosotros, segundo en nosotros y tercero en nosotros, porque como peruanos tenemos que defender nuestra patria. Así como lo han hecho varios héroes a lo largo de nuestra historia del Perú, nosotros tenemos que seguir todavía defendiendo lo nuestro, no permitamos que nos discriminen, no permitamos el tema de la desunión, no permitamos que exista más violencia, más delincuencia. Nosotros hemos sido un país tan grande que hemos sabido sobreseguir a todo. Entonces, sigamos con la misma fuerza. El tema de la política no tocamos, pero todo pasa, así que ya saben. Por supuesto. Muchísimas gracias, Cataleya. Te dejo para que te puedas despedir y a mí también. Bien. La gente no quiere que te vaya, está subiendo. La gente no quiere que te vaya. Todo el mundo está pidiéndote, así que ya saben. Empieza a hacer abdominales para que se haga sexy en boxer. Bien, Cataleya, te dejo el micro es todo tuyo. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron ahí con nosotros. Y no se preocupen, Cataleya les va a responder a los que faltan. Sigan haciendo tendencia con el quiero Ernesto en boxer. Entonces, la tendencia es el quiero Ernesto en boxer. ¿Qué pasa de hoy en mi tren? No te respeto a tu jefe. Pero hay que hacer algo para jalar. Claro, podemos a mí, a invitar a que nos, a los amigos de Amarra. Que a mí se ve en bikini, que a mí se ve en bikini, por favor. En dos, no en terizo, así no, en dos, ¿cómo se llama? En dos piezas. En dos piezas. Pero brasileras, esas brasileras, ¿ah? No, no, yo sé la voz sensual, nomás. Sabrás que la han invitado a tomar café a ellos, a mí, a la voz sensual de Miraflores. Ha llegado una petición de un fan por medio de Cataleya. Me dice, Cataleya, vamos a tomar café con la voz sensual, dice. Uy, no sé yo. Es Cataleya, es Cataleya. No, es el horario, es el horario. Bueno, chicos, muchas gracias. Feliz 28 para todos ustedes. Los queremos mucho. Gracias por estar aquí con nosotros. A todos nuestros fans destacados. A todos nuestros nuevos fans. A Vero, a Yola, a Margaret, a Giovanna, a Nayana, a Ingrid, a Brandy, a Rosita, César, Evelyn. Uy, un montón tenemos aquí. Y muchas gracias a todos ellos por seguir con nosotros. Y no se despeguen de la programación porque más tardecito viene Encubados. Y mañana también tenemos a Joaquín Montalbán, tenemos a Rosana Deur, tenemos a Lolo Díaz y a nuestro querido doctor Arambulú también que va a estar con nosotros. Así que tenemos un súper programón. ¿Sí o no, Cataleya? Por supuesto que sí. No se olviden de ver Miraflores TV Digital. Así que yo los dejo un besote para ustedes. Muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, chicos. Chao, chao. Chao. Miraflores TV Digital. Desde hace 84 años, formando parte de tu corazón. Ahora en todas tus redes sociales. Síguenos, comparte, comenta y forma parte de esta gran familia. Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook, Miraflores TV Digital. Interactúa con nuestra cuenta de Instagram, Miraflores TV Digital. Si te perdiste algún programa en vivo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Miraflores TV Digital. Porque tú eres parte de nuestra historia desde hace 84 años. No te desconectes. En breve, Cataleya. Todos los miércoles a las 8 y cuarto de la noche. Solo por Miraflores TV Digital.